El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hace un llamado enérgico a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para que no se metan en asuntos internos de la política mexicana, ya que el embajador de Canadá en México transmitió la preocupación de inversionistas de su país por la inminente aprobación de la reforma judicial en México, la cual busca elegir a jueces y a miembros de la Suprema Corte por voto popular, al considerar que podría debilitar el marco jurídico. Mientras el embajador de Estados Unidos, Kim Salazar, también ha advertido sobre los impactos negativos que la reforma podría tener sobre la democracia y la relación comercial entre ambos países. Ante estas declaraciones, el presidente López Obrador ha dicho que México es un país libre y soberano y tiene el derecho para modificar sus leyes según sus necesidades. Y ya basta de estar metiéndose con México, porque a México se le respeta. La reforma al poder judicial se va a dar porque ya basta de tanto saqueo, desigualdad y corrupción que a diario se ve que obran los jueces, magistrados y ministros. Ante este tenor, el presidente López Obrador insiste que la mina de oro de los jueces, magistrados y ministros mexicanos tiene que acabarse a como dé lugar y que los tratados de libre comercio con las naciones del norte no afectará en nada. Presidente, pues justo sobre esta declaración que hizo ayer el embajador Kim Salazar, en el sentido de que pues si se aprueba esta reforma al poder judicial y los jueces, magistrados y ministros son electos por voto popular, se pondría desde su punto de vista en riesgo la democracia mexicana y también dijo, entre otras cosas, que se pondría en riesgo la relación comercial entre México y Estados Unidos. Al respecto, presidente, pues pareciera justamente que ha ido en aumento esta tensión bilateral entre México y Estados Unidos a partir justamente de los hechos del 25 de julio, donde Ismael el mayo zambada, pues fue, de acuerdo con su dicho o con su carta, secuestrado en suelo mexicano para llevarlo a Estados Unidos en contra de su propia voluntad. Preguntarle, presidente, sobre esta relación bilateral, sobre estas tensiones y sobre todo sobre esta declaración de ayer del embajador y también pues cómo se puede sostener que es un gobierno amigo de México, si está pues también con estos pues puntos de vista que en temas que sólo le competen a los mexicanos y a las mexicanas. Pues es parte, ¿no?, de los contrastes que se dan en la relación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno nuestro. Durante muchos años, ya lo hemos explicado, además es parte de la historia de nuestro país, Estados Unidos aplica una política injerencista en toda América desde que definen lo de la la doctrina Monroe y sostienen que América para los americanos, entendiendo que América es Estados Estados Unidos y América, no el resto, el continente americano. Entonces, desde hace mucho tiempo. Y ellos decidían sobre las políticas en los países del continente, ponían, quitaban presidentes a su antojo, invadían países, creaban nuevos países protectorados. Bueno, nosotros ya lo hemos dicho y es de dominio público. Fuimos invadidos dos veces de manera injusta, en forma prepotente. La primera vez fue un zarpazo que nos dejó sin la mitad de nuestro territorio, en la guerra de intervención de 1847-48. Nueve estados de la Unión Americana eran de México, todo California, hasta San Francisco, pertenecía Sonora, pertenecía Sonora, Texas, pertenecía Coahuila, nuestro héroe. Cuando otra intervención, la francesa, se produjo en nuestro país y se defendió a México, el general Zaragoza, nació en un pueblo que hoy es de Texas, pero que antes pertenecía a Coahuila. Fue muy triste para nosotros. Imagínense un 15 de septiembre de 1847, tomaron la ciudad e izaron la bandera estadounidense de aquí, en el Palacio Nacional, y luego, en 1914, volvieron a invadirnos Veracruz, que estuvieron siete meses tomando nuestro territorio. Y luego inventaron, crearon una estrategia distinta, más sutil y fue muy eficaz, la de abrir las universidades estadounidenses a jóvenes mexicanos ambiciosos para formarlos allá. Y hay constancia de que esto sucedió cuando el presidente Wilson, Warren Wilson, fue una recomendación de su jefe de Estado, que no hacía falta invadir ni disparar un tiro, que era cosa de que los adoctrinaran a los jóvenes mexicanos ambiciosos en las universidades de Estados Unidos. y se cumplió la estrategia, la profecía, porque allá estudiaron. Ah, la recomendación era, se van a formar y pueden llegar a ser presidentes y lo van a hacer mejor que nosotros. y eso sucedió durante mucho tiempo. Doctores en Harvard, otras universidades, cuando menos tres presidentes formados allá, de los recientes, del periodo neoliberal. Y bueno, ahora hay una transformación en México, porque el pueblo así lo decidió, porque no sólo dominaban en lo político, sino nos imponían la agenda económica. Ellos decidían sobre las llamadas reformas estructurales, ellos impulsaron todas las privatizaciones para transferir, trasladar los bienes de la nación, del pueblo de México, a particulares, a nacionales y a extranjeros. Entonces, esa política neoliberal, neoporfirista, antipopular, entreguista, nos llevó a una tremenda crisis, a una decadencia. y el pueblo de México, que es un pueblo con tradición, de lucha por la justicia, por la libertad, por la independencia, por la soberanía, dijo basta y se inició esta nueva transformación. y ahora en política exterior no estamos haciendo más que cumplir con lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución. va a hacer valer de que México es un país independiente y soberano, que estamos a favor de la no intervención, de la autodeterminación de los pueblos, de la solución pacífica a las controversias y de la cooperación para el desarrollo. Y hay veces que se entiende hasta en circunstancias muy adversas que somos independientes y que somos soberanos y que debemos respetarnos como buenos vecinos. ¿Aplicar una política de buena vecindad? Parece increíble, pero nos entendimos con el presidente Trump porque después de tener un discurso en campaña beligerante en contra de México y de los migrantes fue muy respetuoso. Hasta firmamos un tratado comercial y no nos ofendió en el tiempo en que estuvo él de presidente y yo también como titular del Ejecutivo como presidente de México. Fueron buenas las relaciones. Luego se dan los cambios con el presidente Biden que es una muy buena persona. Se mantuvo también una política de respeto. Él mismo me decía la relación entre nosotros se tiene que dar en un pie de igualdad. Tiene que haber respeto, pero además lo demostró. Sin embargo, últimamente han habido como tú lo señalas actos pues de falta de respeto a nuestra soberanía como esta declaración desafortunada, imprudente del embajador Ken Salazar de ayer. Pero pues ya se hizo una nota diplomática, un extrañamiento y yo desde luego que sostengo lo que vio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que sólo nos corresponden resolver, dirimir a los mexicanos. ¿Le mandó a la notaria de la propiedad? Sí. ¿Nos pueden hacer la copia? Sí. A ver si nos las mandan. Este, es un extrañamiento para la embajada y se las vamos a entregar. Yo espero que pues esto no se repita. Esta es la nota. Pero como algunos no tienen forma de verlo, o mejor dicho, lo ven pero no lo escuchan, lo voy a leer porque muchos siguen esta conferencia por radio. a ver si me prestas un dice la Secretaría de Relaciones Exteriores Saluda atentamente a la embajada de los Estados Unidos de América en los Estados Unidos mexicanos y hace referencia a la declaración del embajador Ken Salazar del día de hoy en la que se expresa su opinión respecto a la propuesta de reforma judicial de los Estados Unidos mexicanos porque la opinión tiene que ver con la iniciativa que se envió para llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial que es un procedimiento completamente legal. El presidente tiene la facultad para presentar iniciativas al Congreso y el Congreso decide que es otro poder precisamente el Poder Legislativo. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profundo extrañamiento por dicha declaración del embajador Salazar sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional. Gobierno de los Estados Unidos mexicanos se permite destacar que el objetivo principal de la iniciativa de reforma constitucional es fortalecer el Estado de derecho mediante una reforma al Poder Judicial que se realiza a través de los procedimientos democráticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Es una acción que se da en el marco de lo que establece nuestra Constitución. el Gobierno de México está comprometido con un Poder Judicial que goce de verdadera independencia verdadera independencia autonomía y legitimidad fortaleciendo así el Estado de derecho y mejorando el acceso a la justicia para todos. ¿Por qué estamos proponiendo esta reforma? Porque el Poder Judicial está plagado de corrupción, está lleno de corrupción y está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría rapaz, los que antes se sentían los dueños de México y nunca el Poder Judicial en los últimos tiempos, en la historia moderna, ha impartido justicia para los mexicanos, sino está convertido en un instrumento al servicio de una minoría. Era lo que sucedía con el Poder Legislativo que desde que empezaron a aplicar la política neoliberal a lo neoporfirista, reformaron la Constitución, ahí no había ninguna protesta ni de Estados Unidos, ni de la oligarquía nacional, ni de los medios de comunicación al servicio de la oligarquía y todas las reformas que se hicieron en 36 años del periodo neoliberal fueron para legalizar el robo, el saqueo de los bienes de nuestro pueblo y de los bienes nacionales, las privatizaciones y es increíble que en 36 años que duró el periodo neoliberal nunca aprobaron una sola reforma a la Constitución en beneficio del pueblo, se dedicaron al contrario, a quitarle todo lo que se había conseguido con la Revolución de 1910 y había quedado escrito en la Constitución de 1917. Llevaron a cabo contrarreformas, modificaciones al artículo 27 para que desapareciera el ejido y que la tierra ejidal quedara al mercado, que se privatizara, entregaron las empresas públicas, entregaron las minas, entregaron los ferrocarriles, congelaron los salarios de los trabajadores, le quitaron las prestaciones a los trabajadores, avanzaron en la privatización de la educación pública, de la salud. Entonces, en ese entonces, yo recuerdo que cuando se llevó a cabo la llamada reforma energética para privatizar el petróleo, se acudió a la Corte, al Poder Judicial, para que se celebrara una consulta al pueblo de México, porque lo establece la Constitución en el artículo 35. y que hicieron los del Poder Judicial rechazar la solicitud de consulta. Y en todo el Poder Judicial ha estado a favor de esta política que beneficia a una minoría de nacionales y de extranjeros. por eso se quiere llevar a cabo esta reforma al Poder Judicial. Aquí estamos hablando de la protección del Poder Judicial a los delincuentes de cuello blanco, nacionales y extranjeros. Pero también el Poder Judicial está controlado por las bandas o los jefes de las organizaciones criminales. Domina la delincuencia organizada y domina la delincuencia de cuello blanco al Poder Judicial. Entonces, por eso es importante la reforma y que se propone de manera muy sencilla y democrática que en vez de nombrar en la cúpula del Poder a jueces, a magistrados, a ministros, porque el Poder Judicial fue cuando se llevó a cabo esta política neoliberal una moneda de cambio para que el PAN apoyara al PRI de Salinas en todas las reformas privatizadoras les entregó por completo al PAN el Poder Judicial. ¿Cómo en el gobierno de Zedillo se llegó al extremo de que el Procurador General de la Justicia era un panista? Fue una concesión. Entonces, si se elige a los jueces que es lo que estamos proponiendo elegir a magistrados, elegir a ministros, podemos ir limpiando de corrupción el Poder Judicial y que esos jueces magistrados, ministros, sepan que representan al pueblo, a la nación y que su función es impartir justicia, por eso es Suprema Corte de Justicia de la Nación, si no habría que quitarle el nombre, quitar la palabra justicia. Entonces, estamos proponiendo esa reforma y no quieren cuál es la afrenta, cuál es el agravio, cuál es la violación que se está cometiendo, que no los mexicanos vivimos en una democracia, que no es la democracia el gobierno del pueblo y para el pueblo, que no establece el artículo 39 de nuestra Constitución, que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, que no es el pueblo el soberano del que manda, porque se elige a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, a los gobernadores, al presidente de la República, ahora presidenta de la República, y no se va a poder elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros. además, ya esto no tenemos que estar viendo qué sucede en otros países, donde también dicho sea de paso, se elige a integrantes del Poder Judicial, pero tenemos nuestra historia, aquí en la época de la República restaurada, en la época del presidente Juárez, de acuerdo a la Constitución de 1857, se elegía a los ministros, a los jueces, a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué no quieren que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros? Porque actualmente la mayoría de estos integrantes del Poder Judicial están al servicio, son empleados de los potentados y es además muy fácil de demostrar desde el dominio público como hay ministros que dependen de los potentados y resuelven a partir de lo que les ordenan es algo completamente ilegal, informal, y eso es lo que les molesta y en el caso de intereses extranjeros lo mismo, porque no quieren que la Comisión Federal de Electricidad sea una empresa sea una empresa pública, quieren que toda la industria eléctrica esté en manos de empresas privadas, lo mismo el petróleo y todas las actividades económicas y nosotros pues no estamos aquí para aplicar esa política, eso era antes del 18, tardaron 36 años con esa política, desde 1983 hasta el 2018 y fue un fracaso rotundo, lo que dejaron al pueblo de México fue más pobreza, una monstruosa desigualdad económica y social y violencia que todavía estamos padeciendo por el abandono al pueblo, por el abandono a los jóvenes y desde luego por la corrupción porque se dedicaron a saquear, es increíble pero nunca en la historia de México habían robado tanto los potentados como en los 36 años del periodo neoliberal ni siquiera en los tres siglos de dominación colonial cuando fuimos colonia de España que saquearon que se llevaban el oro la plata se compara con el gran saqueo que se llevó a cabo en 36 años de periodo neoliberal o neoporfirista y eso es lo que quieren que continúe y por eso son estas protestas pero que bueno no hay que enojarse enojarse nada más aclarar argumentar informarle a nuestro pueblo que además es un pueblo muy consciente lo acaba de demostrar hace cerca de tres meses pensaron que con campañas mediáticas con guerras sucias con el uso del dinero porque también de Estados Unidos mandaban dinero ahora me dicen que solo hasta el 2023 para estas asociaciones civiles supuestamente defensoras de derechos humanos y en contra de la corrupción instituciones organizaciones dedicadas a atacar a socavar a nuestro gobierno esta asociación como la de Claudio X González y otras más también que recibían dinero de la embajada de Estados Unidos en México pero bueno ya cuando menos ya nos contestaron de que se terminaron los convenios hasta el 23 o sea que ya 24 ya no les dan dinero hay que ver si es cierto y si van a mantener ese compromiso de no estar financiando a opositores porque eso no les corresponde también es un acto intervencionista contrario de nuestra constitución pero en fin entonces en tal virtud dice la carta o el extrañamiento la declaración del embajador de los Estados Unidos de América expresando su postura sobre este tema que es de carácter estrictamente interno del Estado mexicano representa una acción inaceptable de injerencia contraviene la soberanía de los Estados Unidos mexicanos y no refleja el grado de respeto mutuo que caracteriza las relaciones entre nuestros gobiernos nosotros no vamos a recomendarles imagínense que Esteban Moctezuma el embajador de México en Estados Unidos lea un documento diciendo que por qué Estados Unidos vende o regala tantas armas para que se hagan las guerras en Gaza o en Ucrania o en cualquier otra parte en donde mueren inocentes que contestarían usted que tiene que meterse nosotros no hacemos eso y claro esto lo celebran este injerencismo porque son muy simpatizantes de la política prepotente ¿no? de Estados Unidos lo celebran los de la oligarquía la prensa vendida o alquilada estoy seguro que las declaraciones no he visto la prensa de Ken deben de estar en ocho columnas en todos los periódicos todos a ver pon el reforma bueno ya termina ahí pon el reforma pon el universal porque son iguales es lamentable no y al rato va a aparecer hoy un manifiesto de apoyo a Ken Salazar de los abajo firmantes de la intelectualidad orgánica del conservadurismo de ustedes no y de la mayoría de los mexicanos mucho menos tampoco ahí está imagínense eso sirve al narco reforma fíjese arriesga democracia a ver esa esa de milenio hasta Francisco se fue embajadores de Estados Unidos y Canadá ponen peros y quiénes son con todo el respeto para opinar sobre este tema ven en Estados Unidos y Canadá riesgo en relación con México por reforma judicial y no sé si se dan cuenta cómo se armoniza Estados Unidos y Canadá que también es lamentable porque esto no es ¿quién? ¿quién es el vocero? esto es el departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos y quién no es este aquí está también reforma judicial riesgo para relación comercial en el tratado ¿quién está trabajando? ¿saben? hay este ¿quién no está en los extremos? de los embajadores que han habido en México los de Estados Unidos el peor de todos Wilson ese dirigió el operativo La Canallada para asesinar al presidente Madero al apóstol de nuestra democracia llamado pacto de la embajada ahí se reunieron todos los traidores para detener al presidente aquí en Palacio 1903 presidente electo democráticamente ya el vicepresidente José María Pino Suelts y los detuvieron aquí los bajaron a la intendencia de Palacio los tuvieron como cinco días presos en la intendencia y luego en la madrugada mes de febrero 23 de febrero los sacaron en 1903 y los asesinaron y todo eso lo fragó lo dirigió al embajador de Estados Unidos en México Wilson lo peor lo peor que ha visto y el mejor Daniel Joseph Daniel embajador cuando el presidente de Estados Unidos era Franklin Delano Roosevelt claro un gran presidente hay dos presidentes que nosotros los mexicanos tenemos que respetar mucho dos presidentes de Estados Unidos uno el presidente Lincoln fíjese presidente Lincoln republicano pero no reconoció la intervención la invasión francesa ni a Maximiliano al emperador ni a la emperatriz Carlota y apoyó al presidente Juárez pero eso se decía antes habrán muchos habranes pero como habrán no habrán así se decía en México un gran reconocimiento a Lincoln y el otro presidente Roosevelt demócrata porque a él le corresponde gobernar Estados Unidos después de una crisis económica un crack económico él saca adelante a su pueblo y lleva a cabo una política de buena vecindad Neruda poeta de izquierda chileno premio Nobel de literatura llega a decir que Roosevelt era el titán de las libertades hice un reconocimiento de una gente como Neruda de izquierda a un presidente de Estados Unidos lo importante de Roosevelt bueno este el embajador en ese entonces esa era Joseph Daniel y había sido su jefe de Roosevelt y tenemos la suerte que ese embajador en México cuando la expropiación petrolera y se porta el presidente Roosevelt y el embajador de lo mejor respetuosos de la decisión soberana que había tomado decisión soberana y patriota del general Cárdenas son los dos donde está Ken pues no es Wilson pero tampoco están este que ayude todo esto ¿no? y no enojarnos tener nada más muy presentes las cosas y defender nuestra independencia nuestra soberanía y no someternos frente a ninguna potencia extranjera no es nada más el caso de Estados Unidos ninguna hegemonía ningún país extranjero puede imponernos a nosotros las políticas que corresponden a los mexicanos decidir como este caso son una burda actitud intervencionista a ver qué va a opinar la gente y este le hago la pregunta a los que nos escuchan los que nos están viendo o los que se van a enterar quieren que el pueblo elija a los jueces a los magistrados a los ministros sí o no ya nada más además el método que aprovecho para informar permite que los que están ahora de jueces puedan ser candidatos lo mismo los magistrados y los ministros ellos tienen su lugar los nuevos que se van a inscribir si son muchos tienen que cumplir requisitos tienen que ser abogados entre otras cosas y va a haber una comisión que va a revisar si cumplen con todos los requisitos que establece la constitución las leyes y si son muchos si se va a elegir a un juez y se inscriben 100 y solo pueden haber 10 candidatos mujeres y hombres porque la mitad tienen que ser mujeres y la mitad hombres entonces va a haber una insalculación de los 100 para que queden 10 pero no los va a imponer nadie esos 10 van a aparecer sus nombres en una boleta y el pueblo va a decir de estos 10 porque se van a enterar sobre que han hecho estos abogados abogadas va a haber un periodo de campaña para que el pueblo los conozca y entonces todos los mexicanos vamos a ir y vamos a votar por la jueza por el juez que consideremos va a actuar con honestidad y va a impartir justicia eso es todo chau ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video